Música Si pusieran nuestras caras al lado de la palabra amistad en el diccionario es que lo dice todo No estaba muy nervioso pero era en plan de que llegara ya el día porque tenía ganas Música Música Yo he estado nerviosa cuando he tenido que subir con el coche con mi padre Porque sabía que tenía que tocar el piano y me causan un poco de estrés la verdad Es una cosa que quería hacer Música Regalarte no palabras y no las noticias Música Gracias por ser como eres, no sé, siempre lo subís con tu cara, haces siempre fácil y la difícil Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!